El propósito de constelación de estrellas Llegó una más Tenemos la nuestra Y otra vez el gusto de poder compartir con Nati Bueno, las novedades Hoy se registraron novedades importantes Tiene usted lo último de lo último, señora, supongo Así mismo, lo último de lo último Porque todo el mundo esperaba conocer los nuevos productos de Apple Que no solamente lanzó, por supuesto, las tablets Las nuevas, las más finas del mundo Todo muy lindo Pero en realidad lo que más sorprendió Fue la presentación de esta superpantana de la iMac Porque está nada más y nada menos que con una definición 5K Nosotros todavía estamos en un proceso para ir al HD Imaginate, después viene el Full HD 2K, 4K Y ahora lo que hizo Apple fue presentar un monitor Estas son las imágenes de la presentación Que tiene nada más y nada menos que 5K Lo que se busca con esto es que precisamente Sobre todo los diseñadores gráficos Que trabajan mucho con el color y la definición Es cada vez ver más los detalles Hasta ahí fuimos creciendo, creciendo Y esto es lo que ofrece hoy Apple Es una verdadera locura Y lo que se buscó para encontrar esto fue mandar al fotógrafo Al desarrollador de todo esto Y buscar que la imagen real que ve el ojo Sea prácticamente igual a la que uno ve a través del monitor Y uno pueda trabajar a mayor cantidad de píxeles Más definición, más detalles Y hasta lo imperceptible vamos a empezar a ver Es realmente una locura y un antes y un después Luego del día de hoy con la presentación de este monitor Ni más ni menos que en una definición 5K Está a la venta, sí, desde hoy ya está a la venta Sale 2.500 dólares Pero atención, si uno calcula cuánto sale hoy En cualquier casa de electrodomésticos Un televisor con tecnología 4K Y compara con este monitor que es enorme Porque tiene 20 y pico de pulgadas 5K realmente es bastante gustoso Y hay unos cuantos que ya van a empezar a desembolsar Una de las novedades de la jornada de hoy Presentada ni más ni menos que por Apple Lo otro que quería compartir es una aplicación Porque hablamos mucho de lo que son los lanzamientos y demás Pero tenemos que seguir comunicados Y es por eso que hay una nueva aplicación Que lanza la empresa Skype En compañía de Microsoft, por supuesto Que es para chatear y enviar videos ¿En qué consiste esto? Bueno, yo me grabo un videíto de hasta 42 segundos Lo mando a mi contacto Y a las dos semanas ese videíto desaparece Es instantáneo Pero ¿qué pasa cuando grabo un video? Lo mando y me equivoqué O de destinatario de video Ocurre y mucho No te preocupes porque con esta aplicación Podés borrar lo que ya enviaste Al chat de otra persona Sea un video errado o el contacto errado Es realmente increíble Si uno no puede grabar los videíto No se preocupa porque tiene una especie de biblioteca Que puede usar esas imágenes Podés armar un pequeño GIF Que es como una imagen de 5 segundos tuya Que va dando vueltas constantemente Y esa también vos la podés compartir En el caso que estés apurado Y por ahí no puedas armar un videíto Esto ya lo pueden descargar Es de la empresa Skype Es una aplicación que ya existía Que se retiró en el 2011 La trabajaron y luego de las tantas compras Esto se compró por 100 millones de dólares No es poca cosa Nada más La trabajaron un poquito más Y la vuelven a lanzar Para el disfrute de todos nosotros Lo último Lo último Esto sí Atención con esto Porque realmente todos vamos a querer Es un poco caro Pero cuando veas las ventajas Y los beneficios Realmente lo vas a querer tener Es un pequeño robot Que solamente le faltan 2000 dólares en el proyecto Para poder lanzarlo con todo Es un robot que te hace Absolutamente todo Te sirve como televisión Te sirve como proyector Te sirve como nana Porque también te pasa imágenes De los bebés Están durmiendo También si al gato le falta agua O le falta comida Tiene todo Esto es Es divino Es blanquito Te proyecta hasta una pantalla De 40 pulgadas en la pared Te pone música La música es completamente Funcional con lo mejor En tecnología de audio Es medio torpe todavía Vamos a reconocer esto Pero tenés todas las funciones Lo manejás desde el teléfono Lo podés manejar Porque se conecta por bluetooth O por wifi A todos los dispositivos Pero además de todo esto También te sirve como Un sistema de vigilancia Porque va por toda la casa Y te manda alertas En el caso de que detecte Algún movimiento sospechoso La verdad que es increíble Se llama Kikker Pedían 100 mil dólares En la plataforma Kickstarter Hasta antes de que arranque El telediario Ya habían juntado 98 mil Le quedaban 2 mil nada más Es un poco caro Pero realmente es un combo Completo multifuncional Que solamente pedían el dinero Para poder desarrollar La aplicación del teléfono Y para hacerlo menos torpe Porque en lugares un poco chiquitos Es como que se lleva todo por delante Pero bueno Es una novedad Que lo vas a querer tener Porque está toda la tecnología Resumida en un solo robot Gracias Nati Novedades entonces Hasta esta altura de la semana